Mirándome, preguntando en mi cel, buscándome Y ya lo da más, otros cachos en la cara sacándome Todos los pensajes que has leído, de baby que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Y a mi de fuerza no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no estoy conmigo No tienes que un muy loco buscándote, no te consigo A mi no la quiero tocar por estar contigo Nadie tiene lo que tiene, dime cuándo viene A ti yo te lo doy, de luna a weekend Contigo soy un mega tú y yo te cienes Pasando yo y lugo después de los nenes Yo no te quiero mentir, tú sabes cómo soy Y la vida que llevo Siempre es difícil de pedir y hace tiempo no voy Y ya quiero de nuevo, de nuevo Te pido por pa' no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no estoy conmigo Te tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido por pa' no te vayas, bebé que me muero de seis Y es a ti que yo quiero virar al revés Sé bien que la caga y la noche se rumba, te ve Ahora me visita el calmer Y yo quiero que pienses que me la paso con esta loca y yo Esa vida la dejé, me saco a ti y me paso la copa Ya me suena linda, hoy lo doy contigo Vino a tinta y llego a tu recinto Al recuerdo cuando echábamos el quinto Nunca le doy, ahora todos están distintos Papá J Lugo 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 La vida no te vayas Quiero repetirlo una vez más Quiero repetirlo una vez más